Más de 6.000 reproducciones tiene el video La Doctora que por estos días lanza a Kiara de la Osa en homenaje a Dios Medes Díaz y que se encuentra disponible en las plataformas virtuales. La Doctora fue una producción que estuvimos lanzando el 21 de diciembre con el objetivo de hacerle homenaje y de conmemorar estos cinco años que ya ha dejado de estar el maestro Dios Medes Díaz con nosotros. El 22 se conmemoraba cinco años de su muerte y por eso lo lanzamos el 21 de diciembre. La Doctora es una versión moderna o contemporánea con sonidos frescos que le hicimos a una de sus composiciones de sus mayores éxitos que pues dice la que tengo que conseguir mi otra doctora porque la que tenía me abandonó y nosotros pues con ese objetivo que tenemos de promover la música tradicional, de fusionarla con sonidos nuevos y contemporáneos lo que quisimos fue hacerle un homenaje no solamente a él sino también a los profesionales de la medicina. Su gira la ha venido realizando en varios municipios donde ha tenido muy buena acogida por la mezcla del folclor y sus ritmos caribeños. A la gente le ha gustado mucho, estuvimos por Cincelejo Sucre promocionándola en diferentes medios de comunicación, en los periódicos, en canales locales y regionales de allá, en emisoras, estuvimos en Tropicana, en Radio Caracolí, en muchísimos medios y ha tenido muchísima acogida así que estamos súper felices por ese trabajo. Este 2019 vamos a estar haciendo unos lanzamientos de temas ya inéditos de la banda, también vamos a estar haciendo otro homenaje a grandes maestros, pues lo que te digo, la banda siempre ha tenido como objetivo principal promover la música tradicional, el vallenato hace parte de nuestros sonidos autóctonos colombianos, también sonidos de la ribera, pero siempre enfocados en promover lo nuestro, lo propio, porque el que quiera su tierra, escucha su tierra. Para este 2019 son varios los proyectos que se vienen para esta joven que le apunta a no dejar morir el folclor, sino por el contrario recuperar la esencia de nuestra tierra. ¡Gracias!